Es un incentivo para todo el personal administrativo, en lo personal pues es un orgullo que el municipio de Temoya por primera vez obtenga este tipo de premios, en los cuales demostramos nuestra responsabilidad que tenemos para el manejo de los recursos que llegan al municipio y que a pesar ahorita con el tema de la pandemia hemos estado apoyando a la ciudadanía. Yo creo que habla de un gobierno municipal muy comprometido, que está haciendo bien las cosas tanto a nivel de la tesorería como de la presidencia municipal, que estén haciendo lo que se debe de hacer en beneficio de los ciudadanos, la verdad es que es un reconocimiento. Pues seguir trabajando fuertemente en el tema del cumplimiento en tiempo y forma de todos los formatos que tenemos que entregar a las instituciones y pues aspirar a estar dentro de los tres primeros lugares.